Hola queridos amigos de Quédate en Casa La Chilena, hoy día junto a mi amiga Karen queremos interpretarle una linda cueca en este día martes, día de jolborio. Espero que les guste. Ay cariño sin su piel, que no puedo estar sin verte, te extraño tanto, que no puedo estar sin verte, te extraño tanto, que no existe primavera, cuando tú no estás presente, te extraño tanto. Ay cariño sin su piel, te extraño tanto, como olvidar tus ojos, que me cautivan, como es claro de luna, cuando me miras, te extraño tanto, como olvidar tus ojos, que me cautivan, te extraño tanto. Cuando me miras, ay sí, sí, para ti lejos sueño, porque eres mi delirio, y no lo niego, te extraño tanto. Si yo no vuelvo a verte, me das la muerte. Chao amigos.